Buenos días San Francisco de Macorís, nuestra querida provincia Duarte, nuestra República Dominicana y el mundo reciban un cordial saludo en este sábado 6 de junio del año 2020, donde le damos gracias a nuestro Señor Jesús por el milagro de un nuevo renacer. Reciban un fuerte abrazo lleno de paz, lleno de amor y múltiples de bendiciones de parte de un servidor y de parte de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, vamos a compartirlo con cada uno de ustedes, está tomado de Marcos capítulo 12 versículo del 38 al versículo 44. En su enseñanza Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes, incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se apartan, se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué veracidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso mensaje, cada mañana Jesús comparte con cada uno de nosotros, con humildad, con sencillez, nos enseña un mensaje del cual nosotros debemos de fortalecernos cada día, para fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestras familias. Hoy Jesús nos dice, tengan mucho cuidado con aquellos maestros de la ley que les gusta ocupar los primeros puestos y también los primeros banquetes, que devoran los bienes de la viuda, que abusan del pobre, que abusan del poder, para maltratar a los más débiles y desposeídos. Jesús nos invita a la humildad, a trabajar con sencillez, con honradez, a caminar bajo su sombra, a caminar bajo su protección, para nosotros ser personas humildes y sencillas y trabajar por el reino de Dios, porque Él mismo nos ha enviado anunciar la buena nueva, anunciar ese mensaje de paz y salvación. También nos presenta el Evangelio que Jesús estaba sentado frente a la alcancía donde depositaban la ofrenda y veía como muchos ricos poderosos echaban mucho dinero, pero cometían un error, echaban de lo que les sobraba, dice Jesús, y llama a sus discípulos, porque también ve a una viuda que echa dos moneditas de muy poco valor. Y Jesús les dice a sus discípulos, les aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos los demás, porque ha echado todo lo que tenía, todos sus recursos, lo ha depositado en la ofrenda. Cuando nosotros vayamos a hacer un servicio, cuando nosotros vayamos a echar una ofrenda, que sea de lo que nos duela, que sea algo importante para Dios. Cuando usted vaya a hacer una ofrenda, cuando usted vaya a hacer una ayuda, dice otro versículo, que lo que hace la mano izquierda, que no lo sepa la derecha, no hay que andar publicando lo que usted, usted regala lo que usted ofrece a los demás, un gran mensaje, una gran enseñanza de deprendernos desde adentro de nuestros corazones, con humildad, con honestidad, para que esa ofrenda sea vista por los ojos de Dios. Y nosotros ir inscribiendo buenas acciones en el libro de la vida, porque Dios, cada paso que nosotros damos, Jesús lo inscribe en el libro de la vida. Y debemos nosotros de estar preparado para cuando nos toque partir, que nuestro corazón esté limpio, sin maldad, sin odio, sin envidia. Así pues que yo les invito a cada uno de ustedes en este sábado 6 de junio del año 2020, a seguir confiando en ese Jesús, que es el dador de vida, que es un Jesús de paz, que es un Jesús de justicia, a confiar en Él, a confiar también en su palabra, que cada mañana nos alimenta y nos fortalece. Así pues que, damas y caballeros, yo quiero darle las gracias a Dios por este día, por este milagro, gracias por ustedes, que apoyan este proyecto de evangelización, que comparten, que se conectan y comentan, gracias por formar parte de un proyecto positivo, optimista, que va a favor de fortalecer los valores, de rescatarlo y fomentarlo, de trabajar de la mano con la comunidad, de forma honesta y responsable. Quiero aprovechar para salvar a todas las personas y felicitarla a aquellas personas que están de fiesta de cumpleaños, en el día de hoy, nuestra querida, en especial nuestra querida, Gita Rosario, está de fiesta de cumpleaños, que Dios le bendiga a todas las personas que están de fiesta de cumpleaños, que Dios le permita cumplir muchos años más, muchas bendiciones, a ustedes que se conectan día tras día, gracias por compartir la transmisión, porque cuando compartimos, somos portadores de un mensaje positivo y también empezamos a evangelizar. Que Dios le bendiga a un servidor José Ramón Díaz, le saluda a cada uno de ustedes. ¡Feliz sábado! ¡Bendiciones! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!